En este screencast vamos a explicar cómo creamos un wiki dentro del LMS Camilo. Camilo es potente y de hecho tiene grandes herramientas como son los wikis para modo colaborativo, para poder aprender en modo social y colaborativo. Bien, tenemos el interfaz y vamos a ver una serie de lapiceros de color. Esto es el wiki, si queremos crear uno hacemos clic y nos aparece el interfaz para la creación del wiki. Por defecto se nos pone que para comenzar con esta página borre este texto, pero por supuesto no lo podemos borrar hasta que no le damos a editar. Editar siempre es ese lapicero que aparece ahí, tiene un menú contextual cuando ponemos el cursor para que nos diga que es editar esta página. Ahora estaríamos en modo edición, vemos el editor con un montón de opciones y una de las opciones también muy importante, una de esas grandes opciones que nos permite a veces salvar el código es precisamente esta de fuente HTML. Al hacer clic aquí vamos a ver que podemos trabajar con HTML. Bien, los wikis normalmente se empiezan con un temario, vamos a poner aquí por ejemplo temario y después del temario por supuesto el profesor lo que debiera poner aquí es las partes de ese temario. Vamos a poner por ejemplo introducción, que sería el tema cero. El primero sería por ejemplo, vamos a poner que es Camillo, que es Camilo LMS y así podríamos seguir punto 2, punto 3, etc. Bien, cuando necesitamos insertar un texto, vamos a ir a la introducción y ponemos esta es la introducción sobre el tema del e-learning o formación o teleformación con una potente plataforma, una importante o potente plataforma. Bien, más información, vamos a poner por ejemplo, más información en MetaUniversidad. MetaUniversidad. Bien, si queremos que MetaUniversidad.com sea un enlace, lo único que tendríamos que hacer es copiar. Vamos a ver que no lo podemos hacer así porque estamos trabajando con el interfaz directamente, entonces lo único que tenemos que hacer es elegir el texto y hacer clic en insertar o editar vínculo. El enlace que vamos a editarlo, hacemos clic ahí y aquí ahora sí escribimos http, dos puntos, barra, barra, MetaUniversidad.com. http es el protocolo, podríamos poner otro protocolo como ftp, https, etc. Y le decimos ok, ya vamos a ver que está insertado el enlace. Insisto, podemos trabajar también con código html directamente, aquí teníamos, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, por ejemplo, en MetaUniversidad y en MetaUniversidad.com. Entonces vamos a cerrar, abrimos el código, abrimos el enlace, para que veamos que no es difícil trabajar. Hacemos una ref, una ref es un enlace, siempre entre comillas. Entonces, cerramos el entrecomillado, ponemos igual, entre comillas de aquí, pondríamos el enlace, en este caso, a MetaUniversidad.com. Lo ponemos así, MetaUniversidad.com. Y vamos a ver que al salvarlo tenemos lo mismo. Hacemos clic y vemos que tenemos dos enlaces, una MetaUniversidad.com, que lo hemos puesto en html y otra MetaUniversidad. Así podríamos trabajar en modo colaborativo con más personas. El editor es muy fácil de usar y podemos, por lo tanto, hacer un temario en modo colaborativo con otros profesores. Guardamos, eso sí es importante, le damos a guardar. Y volveríamos al curso. Hacemos aquí clic en el menú de arriba y recordemos que el wiki está en Interacción, en el apartado de Interacción, Herramientas de Interacción, y es este de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!